Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer bizcochitos con tres ingredientes deliciosos, suaves por adentro. Es una receta fácil, así que comencemos. Los ingredientes son 150 mililitros de leche, 100 gramos de manteca fría y dos tazas de harina leudante. En un bol voy a colocar la harina, también la manteca y con un tenedor voy a comenzar a unir muy bien estos dos ingredientes. Ahora voy a agregar la leche y voy a comenzar a mezclar hasta formar la masa. Voy a poner un poco de harina en la mesa y la voy a amasar solamente un poco y después la voy a comenzar a estirar. Voy a utilizar este cortador pero vos podés utilizar el que vos tengas y voy a cortar así de esta manera. Voy a utilizar esta bandeja que le puse papel manteca pero si vos no tenés, podés enharinarla. ¡Gracias! 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 Acá ya están listos, ahora los voy a llevar al horno precalentado a 200 grados de 12 a 15 minutos. Bueno, acá ya están terminados, ahora voy a cortar uno para mostrarles cómo quedó por adentro. Y miren qué delicioso que se ve este bizcochito suave por adentro, así que espero que lo intenten hacer. también. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!